Muy bien, como bien dice, posteriormente en libertad, eso no se ha dicho. Efectivamente tuvo un problema con una pertenencia de su padre, fue detenido con bastante bombos y al día siguiente, cuando fue formalizado, fue indirectamente de libertad, pues se comprobó que no había nada que ver, estaba solamente cuidando un local que era de su padre, que además el padre estaba con una situación de salud bastante delicada en el hospital y por eso él trabaja todo eso, y lo que hizo fue, nada más que él, fue, lo llamaron para pedir que concurriera al local y ahí se enteró, ahí se enteró de que había, y fue un muy mal rato para él, y era un muchacho, y ya dos años trabajando con nosotros, era un muy buen concepto de él, y como bien dijiste al principio, salió en libertad, porque no tenía nada que ver. Pero de igual manera, ¿se le consultó sobre el tema, sobre la relación a él? A mí muy poco, más lo que se dijo, que era un miembro de mi gabinete, yo nunca lo negué ni mucho menos, por lo contrario, porque en la página web se figura él. Martes y miércoles, tanto la Cámara como el Senado, para bajar los impuestos a los combustibles de forma tal de poder, en base a los impuestos, amortiguar las alzas desmedidas que he tenido el combustible estos últimos días, por efectos internacionales que no tenemos nada que ver, nosotros, ¿no es cierto?, por todo el problema que hay en el Medio Oriente hoy día, y eso genera una alza desmedida en el mundo, y nosotros con este mecanismo lo que estamos tratando es que al usuario el alza sea lo más mínima posible, porque ya fue una alza brutal la semana anterior, y cuando sube el combustible sube todo, sube el pan, sube la locomoción, en fin, o sea, golpea muy fuerte todos los que tienen menos, así que no me parece que fue una muy buena ley y va a dar su fruto a partir de este juez. ¿Y la Cámara? Entiendo que hay un importante activo ahí. Sí, efectivamente, me corresponde a la UDI, nuevamente recibí la Cámara por un año, asumió Patricio Malero, que es un diputado de vasta experiencia, un hombre que lleva 21 años ya en el Congreso, y bueno, el Pato tiene muy buenos proyectos para este año que va a recibir la Cámara, vamos a tratar de, con bastante esfuerzo, levantar un poco más la imagen de la Cámara que tantas veces vilipendiada, y bueno, el Pato desea mucho éxito.